Cuando salimos de crianza Con una fuerte noviada Hay que trabajos pasamos Por aquella granada En el palo vino será Todos viejos y vivianos Todos pudieron bailar Gente de gente americana La mamá de aquel vaquero Lo que gusta el caporal Que no sonido de vivo Que no lo he visto llevar La mamá de aquel vaquero La mamá de aquel vaquero Vamos al rancho Todavía vamos que decir Por aquel vaquero más joven La mamá de aquel vaquero La mamá de aquel vaquero La mamá de aquel vaquero Lo acababa de morir Es por eso lo es con gusto Y le va a arreglar el caporal Le va a arreglar el caporal se avalan en la suerte Número El sol lo toque Aconte